Esto es la entrevista con Raúl Valladares. El proceso de gestión financiera del bus de transporte rápido BTR, más conocido como Trans450, tuvo lugar en el segundo mandato consecutivo de Ricardo Álvarez al frente de la Comuna Capitalina, por lo que la obra, valorada en más de 30 millones de dólares, tuvo su primera inauguración en abril del 2014. El proyecto vendrá a mejorar la competitividad, eficiencia y modernidad de la capital en el traslado sostenible de la población de menor ingreso en su desplazamiento a centros de trabajo y zonas de desarrollo económico y social. Se le considera una de las mejores prácticas internacionales de traslado de personas al combinar bajo costo e impacto social conforme a nuevas regulaciones en la industria del transporte. Al impulso del proyecto se sumó el Banco Centroamericano de Integración Económica, PESIE, que prestó 10 millones de lempiras, mientras la Alcaldía Capitalina aportó una contraparte para completar la construcción de la obra. El 24 de febrero de este año, equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, asignados a los Departamentos de Investigación de Delitos contra la Administración Pública, así como técnicos del Departamento de Procedimiento de Escena del Crimen, inspeccionaron distintas etapas de este proyecto. En el marco de la operación Tifón realizada en el año 2011, el Ministerio Público secuestró documentos en la sede del proyecto de ejecución del Trans450, aspecto que ha retrasado la ejecución de la vía, según mandos de la municipalidad. En octubre del 2015, técnicos analizan reestructurar el proyecto a fin de acomodarlo al modelo de desarrollo vial de la capital de la República, lo que hasta este momento no habían sido divulgados. El 28 de agosto del 2016, trabajadores municipales retiran los primeros bordillos de carriles a fin de ponerlos en funcionamiento y aliviar el congestionamiento vial en la ciudad capital. La propiedad de un terreno privado que albergaría el taller mecánico para mantenimiento del BTR es otro motivo para que la obra se retrase. Mientras, en noviembre del 2016, el proyecto continúa siendo desarticulado cuando otros tres kilómetros de la vía son habilitados al tránsito vehicular. Ese mismo mes, la regidora liberal, Marce Facucé, publica que el Trans450 será sustituido por una ruta tipo monoriel. Días después, la comuna municipal informa que las rutas del bus de transporte rápido estarán lista y habilitada en enero del 2018. Ante la inoperancia del proyecto, en diciembre del 2016, la Agencia Técnica de Investigación Criminal secuestra documentos del Trans450. En fechas recientes, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, informa el inicio de gestiones para cobrar el préstamo inicial de 30 millones de dólares que supuso la construcción del Trans450 en cuotas de un millón de dólares anuales que se amortizarán al capital. Asimismo, trasciende que mientras tarde el inicio de operaciones de proyecto, la tasa de interés pactada entre el Gobierno Municipal y el Organismo de Crédito Internacional seguirá corriendo. La construcción del novedoso sistema de movilización masiva de personas en el área urbana vendría a modernizar las condiciones de transporte público de pasajeros y el tránsito vehicular en la capital hondureña. La primera y segunda etapa del mismo la conforman los tramos Estadio Nacional Colonia Kennedy y Estadio Nacional Emisoras Unidas. Fue construida y parte de las estructuras fueron removidas del primer segmento, ya que ocupan el espacio de donde se construye un paso a desnivel en ese sector. La tercera etapa del proyecto va de Emisoras Unidas a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y está en construcción, aspectos que preocupan a la población capitalina que nos explican cómo partes de la obra están siendo removidas y otros en franca construcción. Para la entrevista les informó Amanda Mena y Samantha Velázquez. Buenos días Honduras y El Mundo, gracias por estar en la entrevista de Canal 11, un gusto saludarles, hoy ya es 19, estamos listos para informarles, gracias a la gente que nos sigue a través de Centroamérica TV en los Estados Unidos, Facebook en vivo y también los invito a que si en algún momento van a salir de su casa puedan escuchar este programa a través de Radiovisión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, la 93.5 en la zona central del país, hablo de La Paz, Comayagua, Siguatepec, en la Guayojoa, todo el corredor central, en San Pedro Sula en la 90.9 y en el litoral aplántico del país en la 105.5, nos puede escuchar en Radiovisión Honduras. El Trans 450, una expectativa en algunas partes del mundo que he tenido la oportunidad de visitar, he visto varios Trans y he visto que funcionan bien, que sirven. En la administración de Ricardo Álvarez se comenzó a construir ese Trans 450 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo, un préstamo que todos tenemos que pagar con nuestros impuestos. Ahora la gente en Tegucigalpa ha incrementado también el pago de impuestos. Se ha generado una polémica, una polémica porque para algunos se está destruyendo ya el Trans 450. Hoy vamos a saber qué es lo que está pasando, cuál es el futuro del Trans 450, hubo un retraso, ha habido un retraso. Yo recuerdo que a pesar de que el alcalde Ricardo Álvarez, amigo mío hace muchos años, yo decía que era la pedatorial más grande de Centroamérica porque no avanzaba. Toda la gente la usaba para caminar, pero ahora ya no lo pueden usar para caminar porque una buena parte ha sido destruida. Aquí van a haber aclaraciones si se destruyó el Trans, si ya no va el Trans 450. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es una inversión millonaria, es un préstamo que hay que pagar y se suponía que iba a servir para el descongestionamiento de Tegucigalpa. Por cierto, ese centro cívico que alguien le dijo al presidente que hiciera ahí cerca de la presidencial visualizo yo que eso va a ser un caos. Que el que le dijo al presidente eso, creo que no lo aconsejó bien. No sé cuántas personas van a meter ahí si meten 9.000 empleados públicos y yéndome bajito que de esos 9.000, 3.000 tengan carros, en esa callecita de la presidencial y todos los alrededores va a ser un caos entre la presidencial, Burger King, Las Lomas, El Moll, La Curazao. No sé cómo van a ser. Hoy tengo un experto aquí que le voy a preguntar sobre eso. Saludo primero al señor vicepresidente del país que está con nosotros. Don Ricardo Álvarez Arias. ¿Cómo está Ricardo? Bien, bien, contento de que me volvió a invitar, que tenía como 3 años de no estar acá. No quería, no quería. Qué bueno. Pero más adelante vamos a hablar de política. Primero vamos a hablar con el ingeniero Zabla, que es el hombre, yo decía el otro día, que yo respeto mucho el trabajo que el ingeniero Zabla está haciendo, me parece que es el hombre que le ayuda al alcalde Tito, que está fuera del país, por eso no lo invitamos, está fuera del país, que es el hombre que le ayuda a desarrollar todo su proyecto. Ingeniero, bienvenido. Mucho gusto, licenciado. Vaya, darles un placer siempre compartir con este programa y compartir con un especial amigo, el licenciado presidencial, exalcalde, dos periodos, es un hombre, un activo muy importante del Partido Nacional también y que aprecio mucho especialmente. Tendríamos que hablar mucho en el programa, esperamos tocar todos los temas que sean de interés para los ciudadanos de la capital y tener la oportunidad de decirles qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer con los impuestos que ellos están pagando y hay que decir, el recaudo ha mejorado en más del 50%. Sí. También invité al vicealcalde de la ciudad, Juan Carlos García. Me dijo que tenía que ir a representar a una misa a la municipalidad. Saludos a Juan Carlos también. Le están destruyendo el trans que usted construyó, consiguió varios millones de lempiras para construir ese trans. Le están destruyendo, usted construyó y ellos están destruyendo. Cuénteme, ¿cómo es eso, don Ricardo? Gracias por la oportunidad y lo que quisiera tal vez de repente es cómo nace, Raúl. Yo creo que es importante que entendamos cómo nace el trans y lo platicaba hace un ratito con Roberto y es que cuando uno llega a un cargo tan importante como la alcaldía del Distrito Central, uno siente, y la mayoría de los políticos he creído yo que sienten de que saben todo y que cuando se montan, como dicen ahí en la burra, empiezan a tomar decisiones al respecto. Yo llegué a la alcaldía enmarcado en un slogan llamado Primero los pobres. Durante mi campaña y luego durante mi gestión demostré que mi principal labor sería mejorar su calidad de vida. Pero, ¿cómo llegamos a lo del trans 450? Sabiendo de que yo no lo sabía todo y que tenía que definir qué teníamos que hacer a futuro, el PNUD me colaboró con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y se convoca a la ciudadanía de la capital para que plasmemos en un documento llamado la capital 450 que es cuando en el 2028 habremos cumplido 450 años. ¿Cómo le ocurrió eso del trans 450 a usted? ¿O quién le dijo que lo hiciera? Me lo dijo el pueblo. 140 voluntarios decidieron cuál era la capital que queríamos o la capital que todavía queremos para el 2028. Entonces, ahí una de las conclusiones es que se quería cambiar el sistema de transporte público. No fue automáticamente que dijera que queremos un trans. De los 100% de entrevistados manifestaron que habían o presenciado o habían sido víctimas de la delincuencia dentro de los buses. manifestaron que el promedio de viaje que tenían ellos era de 80 minutos. Se dieron cuenta que la cantidad de vehículos en aquel momento 400 mil vehículos y que para el 2028 estaríamos llegando al un millón de vehículos provocaría tarde o temprano una crisis de tráfico en nuestra ciudad. y fue como así entonces se plasma en ese documento Capital 450 y dicen un nuevo de transporte público deberá de tener nuestra capital para aquel entonces. Fue así como entonces vamos ¿a dónde? A los expertos, a los entes multilaterales de financiamiento y el Banco Mundial y el IFC nos hace un primer estudio a donde nos indica cuatro cosas fundamentales, Raúl. Y voy a ser muy breve pero sí quería partir por qué se inicia esto para que vean que nace del deseo del pueblo capitalino y es ahí donde es ahí donde se plasma y aquí está ese documento que lo elaboran 140 voluntarios de todos los niveles a donde dicen necesitamos un nuevo transporte público viene el Banco Mundial y me dice bueno pero para eso necesitamos cuatro cosas mejorar la red vial que iniciamos y hoy con mucha eficiencia sigue haciendo Don Tito Afura dos necesitamos un programa de semaforización inteligente que iniciamos y que sigue haciendo muy eficientemente Don Tito Afura tres más pasos a desnivel y túneles que iniciamos por ejemplo el que viene del sur el paso aéreo Ricardo Álvarez o el PASI Esperanza para mencionar algunos y que sigue haciendo muchísimo más eficientemente Don Tito Afura y cuatro un transporte de buses masivos rápidos seguros eficientes modernos con más tiempo y habiendo hecho eso Raúl habiendo hecho eso entonces habiendo seguido esas recomendaciones pudiendo cumplir las primeras tres por iniciativa propia y con fondos propios entonces vamos al BID nos reunimos con el BID y es ahí donde el BID nos dice necesitamos que el gobierno central en ese momento presidido por Don Pepe Lobo solicite vía SECPLAN en ese momento presidido por Julio Raúl Dalles que envíe una nota de prioridad de que el sistema de transporte Trans450 es algo que deberá de ponerse en práctica y entonces se convierte ley de la república un programa de mejoramiento de transporte público en la ciudad que es ejemplo para el resto del país es más la ley de transporte se está aprobando ahora en este gobierno a consecuencia de lo que hicimos en aquel momento y viene el BID Raúl y nos presta el dinero para la ejecución de los primeros dos de los cinco tramos que tiene el Trans estipulado para ese proceso un momento ahí Raúl si tenés uno del Heraldo que decía BID ha auditado el 70% de los fondos ¿cuánto les prestó el banco? autorizaron 33 millones de dólares el BID luego se consiguieron aparte eso tal vez nos lo explica mejor después Roberto 10 millones de bancos centroamericanos y 8 millones de dólares por el OFID que son fondos que luego o sea quedan aprobados esos fondos no los manejo yo nosotros manejamos ¿8 millones quién se los dio? es OFID es una institución que tiene que ver con el fondo de petróleo que tiene que ver mucho con el tema de medio ambiente aquí esa imagen Raúl es cuando llevamos el 70% de la ejecución pero cuando me permitas en algún momento y lo traigo aquí escrito paso por paso la cantidad de supervisiones de auditorías es más la municipalidad Raúl para que tengas un ejemplo es la primera municipalidad y creo que sigue siendo la única que entra a la CIAFI para que todos los pagos después de haber sido supervisados por BID por Cali Mayor por finanzas pueda hacer desembolsos la municipalidad no tocó un 5 todos los fondos se manejaron a través del ministerio de finanzas en ese reporte el Heraldo ya le habían auditado el 70% de los desembolsos del trans efectivamente y cuando corta la cinta simbólicamente don Ian Walker y días antes había venido y ahí estuvimos explíquenle a la gente quién es Ian Walker porque nadie sabe bueno don Ian Walker es el director del BID en Honduras que fue durante su gestión que se logró la aprobación de los desembolsos que nos acompañó el 25 de enero del 2016 ¿verdad? del 2016 a donde él simbólicamente corta la cinta de la primera fase días antes tuve la suerte y mira la coincidencia de que Roberto Sabla que hoy aquí está presente y que ha sido como dice el mago en todo este desarrollo de la capital con obviamente la visión de Tito Fura nos acompaña en el corredor que se hace para su IAPA nos acompaña el actual alcalde de San Pedro Calidonio y ahí Luis Moreno en sus declaraciones dice el ejemplo de Tegucía Alpa debe ser seguido en San Pedro Sula de lo que es este transporte que se está desarrollando y mira estos funcionarios no van a correrse el riesgo uno en cortar la cinta y dos en otro en manifestar eso si el proyecto no se hubiese manejado de acuerdo a todos los parámetros internacionales y de controles que tienen estos organismos si el Banco Mundial como estaba con ese manejo de los fondos también el Banco Mundial como te digo Raúl fue el que inició a apoyarnos en el inicio de cuáles eran los pasos que hayamos de seguir para poder implementar este programa de mejoramiento de la red vial de la capital que nos ayuda en estos programas de la semaforización que fue un financiamiento que se logra iniciar con eso y pronuncia sus opiniones al respecto o sea no podemos olvidar algo Raúl yo aquí voy a dar todas las explicaciones técnicas y estoy seguro que se habla Roberto lo va a dar igualmente pero estamos en el año político Raúl y hoy la y hoy la oposición hoy el ciudadano lo que va a hacer es tratar de desmentir estos procesos y hacer creer de que lo que hoy estamos diciendo aquí no es cierto ahí decía el representante del Banco Mundial en Honduras Jan Walker declaró que está satisfecho con el manejo de los fondos para desembolsos para el proyecto del Trans450 porque su oposición en aquel tiempo decían que era una movida y cuántas veces no se ha dicho de eso por ejemplo cuando el anillo periférico y mira el ejemplo del anillo periférico ya va metiéndose con su amigo no 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 el anillo periférico cuántos años Raúl tiene de haberse iniciado en esta ciudad 25 años si yo me acuerdo que una empresa cartelones estaba demandando al gobierno de Beto Reina que Dios lo tenga en su gloria el doctor Carlos Roberto Reina buen amigo de mi padre y amigo mío tenés razón o sea y la serie que quiero poner de ejemplo pasaban cuatro años adelantaban cinco kilómetros iban el presidente el de Soptravi el alcalde de turno y cortaban la cinta de esa fase que ellos habían iniciado venía el siguiente gobierno y adelantaban siete o ocho kilómetros más y venía el nuevo presidente el nuevo ministro de Soptravi y el nuevo alcalde y cortaba la cinta en ese momento yo no quiero decir que ese sea el mejor ejemplo pero pero así y van veinticinco años y se está terminando ahora en la administración de Juan Orlando Hernández finalmente ¿verdad? después de cuantos años de que muchos quisieron hacer un montón de cosas es más vamos a terminar la carretera de Olancho después vamos a hablar de ese tema después de tantos presidentes que pasaron y este lo está terminando pero si querés hablamos política después Raúl lo que te estoy diciendo es de que se ríen lo que se hizo en el Trans 450 llenó todos y cada uno de los requisitos de supervisión de licitación de desembolsos que están y que estuvieron subidas permanentemente en todas las páginas en la de Capital 450 en la del BID en la del Banco Mundial en la de la alcaldía ahí estaban hasta el último documento que acreditaba cuánto se iba avanzando cuánto se había pagado por qué el espesor por qué el tipo de viga que se utilizó por qué la anchura del diseño que se hizo el diseño viene Raúl no de lo que yo quería hacer el diseño se hace y pasa por los lugares que hacen porque expertos que en base a una lista corta de una lista corta de los que el BID contrata por su experiencia entonces se licita vienen y dicen mira este es el diseño y quién lo determina expertos colombianos que han hecho y que son famosos por el Transmilenium que fíjate que los mismos que se ganan aquí la licitación lo hacen en lo que es esta empresa Astalde también se la ganó en San Salvador y en San Salvador ya está funcionando o sea empezamos al mismo tiempo Astalde y Taliaba sí está en todo el mundo no correcto también fueron a ver yo acuerdo que compañía doctor Reina Roma usted ya día ¿verdad? igual que usted no ya día ¿te acuerdas? cuando usted era el presidente de Mercados usted ya día ya día con mucho orgullo con mucho orgullo usted nunca estuvo en esos puestos tan pequeñitos usted siempre estuvo arribita recuerde que usted arribita es la diferencia mientras yo andaba reporteando entrevistando a Camilo Atala usted andaba en chores comiendo un cono a las 2 de la tarde en una calle si yo quería y me dice Camilo Atala mira ese y mira donde estoy no por eso es correcto era mi día libre porque estaba trabajando en los mercados era gerente de Mercados él y Juan Carlos García han estado un buen tiempo por el bien de la alcaldía bueno pues que el pueblo juzgue si a mí me reeligieron no fue porque me postulé y el pueblo decidió pongan mira todos ahí donde han ahí por el banco Atlántida porque después el ingeniero va a explicar si han destruido qué es lo que están haciendo ahí está miren la que antes porque no pues yo lo decía de una manera porque de verdad era la peatonal más grande de Centroamérica que le hervía a la gente mientras no se desarrolla todo el trans pero ahora ya la gente no puede ir a caminar porque se ha hecho esto se ha destruido esa parte ya nos va a explicar el ingeniero Roberto Zabla por qué pero usted estaba molesto cuando vio eso claro cuénteme todos estaban qué sintió qué dijo qué pensó es que como no sabía nadie le dijo es que no tienen que informarme yo sé pero ¿quién le llevó la noticia el primero? yo aquí pasé mi semana santa Raúl no sé usted pero yo aquí pasé mi semana santa ¿y por qué ella mete conmigo? no es que yo me di cuenta usted es que tiene que explicar ese trans no yo no yo puedo explicar hasta el 25 de enero del 2016 hasta ahí puedo explicar ¿qué pensó cuando vio eso así? me dio coraje me dio coraje porque yo dije hey mi primera expresión es están destruyendo lo que nosotros hicimos eso fue mi primera impresión pero de mi primera impresión yo no salgo a dar declaraciones ni tampoco pongo ningún tweet sino que empiezo a investigar qué pasa y entonces lo que me indican qué pasa es que ese tan aclamado y deseado túnel que tiene como 20 años de estarse deseando hacer esa intersección el alcalde Afura decide hacerlo pero entonces yo dije ¿cómo vamos a hacer un túnel ahí si por ahí va el trans? y disculpen mi ignorancia es que por ahí van a pasar los carros en ese túnel y por ahí va a pasar el trans en ese túnel entonces entendí de que lo que estaban haciendo es una remodelación de los diseños originales pero al principio y mire y todo lo que están pasando aquí y aunque el 50% de la población que mira televisión en la mañana mira su programa porque yo sé que así es en base a ratings que he recogido yo le apuesto que lo que pasan ahí que van en carro y que en esta hora no están viendo su programa deben de seguir pensando están destruyendo el trans ha faltado comunicación en esta parte si estoy de acuerdo que ha faltado comunicación de hecho le pregunté al ingeniero Roberto Sala que quien es el director de comunicación de la alcaldía que hasta hoy ya tres años y algo no sé y yo soy periodista la primera vez yo cuestionaba que bueno la peatonal más grande de Centroamérica porque no avanzaba pero la gente la usaba para caminar estaba bueno no pero tampoco estaba contento por eso pero déjame terminar pero me parecía que estaba bien cuando yo me preocupé es cuando empezaron a quitar los borditos amarillos ah ya no van a ser el trans fue lo primero que pensé porque se los volaron y empezaron a entrar taxis y aparecían carros que se metían entonces dije yo ya no va el trans cuánto se invirtió cuánto cuánto se dijo que iba a beneficiar a una ciudad que tiene calles pequeñas y que ocupa un descongestionamiento veal a la mayor brevedad posible ahí ya no están los bordillos correcto mira Raúl me dice ahí ya no están los bordillos eso es ahora eso es en vivo en este momento ya eso es o sea ya no está ya no está ya no está todo lo que 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 ya voy a explicar y sabes que y sabes que también y aquí con con el ánimo de que veas que este es un diálogo que creo que es muy interesante aunque no deja hablar usted el señor Sabla es que ya no va a dejar es que usted que no suelta la guitarra lo que le quiero decir si yo hubiera amanecido el lunes de Semana Santa con esa imagen pero es que no 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 oiga lo que voy a decir es que te estoy explicando antes de la Semana Santa yo me preocupé cuando empezamos a quitar los bordillos pero no está bien yo también me preocupé pero si yo hubiera visto esa imagen el lunes después de Semana Santa y no los escombros que vi no me hubiera generado la reacción de coraje quiere decir que la empresa que se encargó de levantar hasta pudo haber pensado en algún momento que con mala intención lo dejó para que el lunes fuera la noticia del día para que fuera la noticia de la semana para que fueran las imágenes que utilizara la oposición para atacar tanto a Tito como atacar a Ricardo pero como la empresa eso si le está pagando le está pagando toda la semana mire ahí está por eso ahí están bueno no me alegro no me alegro bueno pero ya sé que vamos para se enoja usted con Tito Azura ese día no yo no me enojo y no me estás diciendo que te dio coraje me dio coraje pero no contra Tito y contra quien contra que no estaba viendo que la obra se estaba finalizando ah entonces contra Roberto Sala no porque el que es manejando la unidad de ejecutores otro señor aquí no es Roberto debe estar contestando como político dijiste que te dio cólera te dio cólera es lo mismo Roberto Sala y Tito Azura les echaste la culpa no 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 les eché la culpa ni se la voy a echar Raúl mira yo no vengo aquí a pelear yo vengo aquí por eso estoy haciendo las preguntas y mira y yo sé que Roberto tiene que explicar un montón de cosas pero yo necesito que me permitas decir una cosa que para mí es fundamental que quede constancia en un medio lo que yo quiero darle lectura de cuál fue el procedimiento y tengo 10 puntos apuntados aquí Roberto si me lo permitís después de que termine esto y repito quiero leerlo porque no quiero saltarme un punto y una coma la manera transparente que manejamos la determinación para llegar a este momento que después de hacer todos los estudios técnicos del sistema para la ciudad con donaciones de la cooperación técnica internacional gestionados pagados por el BID con un valor de 2 millones de dólares en contratos de firmas internacionales de España y Colombia el consorcio ALG y Silva Carreño donde determina lo siguiente que hay que definir el plan maestro público para el distrito central con 5 corredores ejes ese fue el diseño inicial un plan de movilidad en el centro histórico donde no pasaran los buzos grandes un plan de sustentabilidad y movilidad que es el manejo del medio ambiente y el impacto social del proyecto ciclovías estacionamientos y otros la ingeniería y diseños técnicos según estándares internacionales los espesores de concreto las paradas el cableado subterráneo las aceras y puentes peatonales entonces el BID procede después de esto Raúl a hacer el préstamo de los 33 millones de dólares del 2012 al 2016 mediante un convenio de crédito BID y gobierno de Honduras para la primera fase el gobierno central por medio de la Secretaría de Finanzas y por mejor dicho CEPLAN emite una nota de prioridad de proyecto y define política de Estado la modernización del transporte público seis el contrato se lleva al Congreso Nacional se convierte en ley y luego lo firma la Secretaría de Finanzas y el BID inicia entonces ahí la discusión de la ley de transporte que hoy se está aprobando el Trans450 es el primer proyecto municipal como les decía en incorporarse al CIAFI y oiga lo que le voy a decir con esto Raúl todos los pagos se hacen a través de la caja única del gobierno central no es la alcaldía quien hace los pagos ni administra el dinero CEPIN pone sus controles para supervisar el proyecto mediante informes trimestrales al gobierno central junto con la oficina de presidencial de seguimiento de proyectos nueve el BID realiza misiones de supervisión semestrales para monitorear la ejecución financiera y técnica del proyecto según su diseño original todos sus informes están en la página web del BID los invito a que la busquen en la lista de empresas certificadas del BID se contrata medio concurso nacional la firma auditora KPMG para auditar el proyecto otra auditoría sus contrataciones el cumplimiento del contrato de crédito las estimaciones de obra KPMG de Holanda es una de las cuatro auditoras firmas más reconocidas del mundo vía licitación pública internacional se contrata la firma Cali Mayor para supervisar la calidad de obra y aprobar los pagos a los contratistas Cali Mayor es una firma mexicana con 40 años de experiencia en ingeniería de transporte vía licitación pública internacional se contratan dos empresas constructoras Astaldi y Santos y compañía Astaldi es la misma empresa que se gana licitación en San Salvador para el Trans de El Salvador 13 se creó la abeduría del Trans 450 adicionalmente todo eso decidimos nosotros potestad nuestra la corporación con la participación de quienes Iglesia Católica Iglesia Evangélica la CCIT el CNA durante todo este proceso se pone aparte y que ocurre se pone una denuncia y el Congreso abre una investigación y lo único que encuentra es que hay una denuncia por medio ambiente del talado de unos árboles que luego se explica como se ha venido reforestando en otros lugares el Tribunal Superior de Cuentas cero hallazgos en este proceso viene Luis Moreno y dice que este es un ejemplo vi ahí en Ann Walker y corta la cinta ¿cuánto más quieren que les expliquemos de la manera transparente que se ha manejado este proceso? aquí quiero dejar evidencia de ese asunto todo ha sido transparente y malos hondureños gente interesada que esto no funcione son los que han hecho que esto sea algo que crean que ha sido un monumento a la corrupción ¿malos hondureños? sí que no quieren que no quieren que funcione un transporte público masivo moderno porque afecta a otros Raúl ¿a quiénes? mira aunque ya se está ordenando el sector transporte si usted mira los brujos por un lado si usted mira los tuc tuc por otro lado usted mira son los que han montado una campaña que esto es un monumento a la corrupción no lo sé si fueron ellos pero lo que si te puedo decir que fueron ellos fueron los que me demandaron en la corte suprema de justicia y durante nueve meses me detuvieron el proyecto porque no querían el transporte pero hoy ellos van a ser los dueños del transporte ellos son los que lo van a administrar estás oyendo Jorge Lanza bien ingeniero ingeniero Sabla si es que yo me acuerdo de Jorge Lanza amigo es candidato alcalde Carlos Montoya hace poco Jorge Lanza es ahora uno de los que va a manejar eso Jorge ya escuchaste a Ricardo ingeniero explíquenos toma por favor de lo que ahí el Banco Atlántida en vivo ¿qué pasó ingeniero? bueno ¿están destruyendo ustedes lo que Ricardo hizo? no no totalmente negativo no es cierto eso mire lo que estamos haciendo ahí licenciado voy a dar es lo siguiente estamos haciendo una modificación en el boulevard Centroamérica a la altura de lo que es Junsa Banco Atlántida y Banco de Occidente esta modificación consiste en la construcción de un túnel que va a viabilizar más la funcionalidad del Trans 450 ¿verdad? porque va a entrar en el túnel también va a entrar una carga vehicular tenemos que recordar algo por ese punto por ese boulevard transita más de 50 mil vehículos diarios es una carga fuertísima vehicular por un lado y recordemos que también el parque vehicular de la capital ha crecido muy fuertemente en más de 600 mil vehículos esto hace con una agonía tremenda a los que transitamos por ese sector este túnel va a tener una longitud de 320 metros y va a ser de cuatro carriles dos carriles uno de ida y uno de regreso para el Trans y dos vehiculares uno de ida y uno de regreso tenemos que recordar algo el boulevard Centroamérica va a ser una vía rápida porque inicia desde el túnel de Juan Pablo II va a continuar con el túnel allí en Diunza va y tiene la otra obra que vamos a entregar dentro de 10 días que es el acceso directo un paso de nivel hacia Miraflores hacia Miraflores también ya estamos por adjudicar en un túnel en la primera entrada de la colonia Kennedy también para generar ahí una viabilidad muy importante ya se adjudicó inclusive otro túnel en el sector de Jacaleapa y un paso de nivel para destino hacia UNITEC porque ahí se genera un tremendo concentramiento en la capital entonces usted va a tener ahí un corredor rápido y al inicio del programa decía que le preocupaba un poco el centro cívico pero también quiero decirle que a través de la vía que va hacia que pasa por enfrente de casa de gobierno estamos terminando de diseñar un paso aéreo que va a pasar en frente del café en frente del inter del mall multiplaza a interceptarse el anillo que estamos al túnel que estamos haciendo en Rubi Tuzde y de ahí vamos a continuar cuatro carriles pasando por la rotonda de la hacienda pero ahí en enero hagan lo que hagan va a colapsar eso bueno estamos también eso es ahí quiero solo agregarle algo yo creo que su preocupación claro es válida y solo una pregunta y creo que yo creo que lo que está diciendo es muy bueno lo que van a hacer y la preocupación es legítima no no lo que digo es que también Raúl está por donde va a pasar el trans va a servir para que mucha gente que quiera venir al centro cívico se va a bajar ahí para poder caminar hasta el punto un par de cuadras sin tener que traer el vehículo sin tener que venir en bus sin tener que venir en taxi entonces el trans también cumple un rol importantísimo y por eso creo que lo están haciendo más eficiente estamos bien ahorita ahí generando también una conexión hacia el centro cívico a través del trans estamos buscando tres soluciones más de viabilidad en ese sector porque recuerde que va ahí va va a venir y va a albergar 10 mil funcionarios públicos ¿verdad? o sea es una carga fuertísima pero va a tener cuatro y medio túneles de estacionamiento más una torre de estacionamiento también 10 mil funcionarios públicos en esa callecita sí, sí pero va a tener 4.5 a mí el mismo Tito Azura me dijo no sé quién enganchó al jefe o quisiera eso bueno yo creo que al final miremos miremoslo desde este punto estoy de acuerdo y lo felicito le están buscando salida porque eso y otra cosa bien importante le dice ya voy a dar mire fíjese que el venir y ahorita el gobierno central está diseminado por varios puntos de la capital nos va a ayudar a ordenar mire donde hay cada dependencia de estado nos genera una crisis de estacionamiento al concentrarlo entonces con estos cuatro niveles y medio de estacionamiento más una torre que se va a hacer también de estacionamiento vamos a organizar más la ciudad porque mire ejemplo número uno el ministerio del trabajo en el edificio azul se fue nos generó un caos en esa zona residencial y donde se va a instalar una dependencia del estado nos generó un caos entonces concentrarla al final hasta los ciudadanos van a tener la posibilidad de hacer las gestiones todas las gestiones que se requieran hacer en las diferentes secretarías de estado en un solo punto miremoslo desde ese término no quiero es válida su preocupación claro que va a generar caos tenemos que ser creativos y estamos en esa creatividad de generarle el impacto vial al centro cívico para ordenarlo pero en fin y todo esto tiene un solo sentido son dos ejes el eje que le dije frente a casa de gobierno que si usted continúa está el paso aéreo el prado muya y también tiene relación también con el paso también que tenemos en la granja y va a tener relación también con la prolongación de la sexta avenida de Comayabuela actualmente uno llega a transporte mi esperanza y ya no continúa ahí pues va a poder continuar por todo el caos del río Guacerique a interceptar el boulevard de las Fuerzas Armadas exactamente donde está el puente atrás del campo de golf donde juega Ricardo ahí y entonces va a tener interés buena no se lo dije de cariño es deportista mire como se mantiene entonces también yo envidio que tenga esas posibilidades entonces va a poder continuar hacia el norte o retornar va a poder seguir jugando gol así va bueno aunque yo que se enojan conmigo los golfistas porque yo dije que quería convertir eso en un gran parque eso es cierto un gran parque eso es cierto yo quería convertirlo en un gran parque y es más les digo si no saben que llegaran a un cementerio les digo van a sacar un montón de plata un día que ha ido a las trompadas con Juan Carlos el hermano por eso no pero sí que también hay un proyecto ahí en el campo de golf que como tiene problemas financieros creo que el country club y está creando que va posiblemente pueda permutar unas áreas de terreno con un inversionista en el latillo y llevar el country club hacia el latillo y convertir ahí en unos condominios para que me quede más cerca para que me quede más cerca bueno eso no lo había yo bueno pero el trans ya no hay trans y quiero terminar con dos cosas más porque empezamos a hacer las modificaciones de los bordillos si un bus articulado sufre un desperfecto como lo desalojamos nosotros de esa trocha entonces vamos a poner efectivamente separadores flexibles pero por mientras van están así libremente porque falta más de un año y dos meses para que funcione el trans que le sirva a esas vías ahorita a descongestionar el tránsito pero yo creo que mira lo importante es si yo estuviera titulando la parte de aquí aunque yo no tengo ese trabajo acá si yo estuviera titulando entonces recogería para mí la nota más importante del día hoy periodista ahora si la nota más importante del día hoy es que don Roberto Zabla dice en un año y dos meses estará funcionando en trans esa es la mejor noticia él dice porque yo se lo acabo de preguntar va a seguir o no va a seguir el trans porque al ver eso la gente cree que están destruyendo el trans vos estabas enojado porque pero yo estoy contento ponelos a los dos en pantalla también pero yo estoy contento me está diciendo va a seguir el trans Raúl Raúl Raúlito ponga ahí Roberto Zabla un año y dos meses comienza el trans buena noticia comienza a trabajar en un año y dos meses vuelven a comenzar no 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 es lo que acabas de decir comienzan los buses en el segundo los buses o sea en un año dos meses el trans no es que no lo puedo decir yo es un hecho es él en el segundo en el segundo semestre de 2018 para agosto septiembre el trans 450 va a funcionar como un transporte público masivo seguro cómodo y económico es más de nada va a servir no está bien y esto solo significa que sos un buen ciudadano de la capital claro y que querés lo mejor para la capital eso es importante y yo quiero decir algo por muchos pasos de nivel por muchos túneles que estemos haciendo es correcto por muchas rotondas por muchos terceros carriles y hasta cuartos carriles que hemos realizado si no impulsamos un transporte masivo público vamos a tener que decir de cogestionamiento y le voy a decir algo quiten eso y pongan trans 450 inicia en septiembre del 2018 y lo otro es que tenemos que ver que parcialmente Ricardo porque parcialmente a usted se le hace el caso porque solo son 8 kilómetros de trans nada más y la capital demanda de 35 kilómetros de trans hay que llevarlo hacia la salida de Valle de Ángeles hay que llevarlo hacia la salida del sur hay que llevarlo a la salida del norte a la altura del carrizal para ahí si generar un impacto vial y algo más todavía y tal vez nos enseñan la imagen tal vez nos enseñan la imagen a donde el diseño original no sé si va a ser ese porque creo que es muy importante también esa es otra cosa de lo más importante que está diciendo el diseño original tiene los 5 los 5 corredores que no sé si esos son los que está confirmando hoy también porque quiere decir que eso es la continuidad de lo que se hizo en ese momento y otra cosa más que quiero decir el licenciado es lo siguiente mire si no impulsamos que los inversionistas construyan torres de estacionamiento tanto en Comayagüele en Tegucigalpa porque las calles y avenidas de esta capital no son para estacionarse tenemos que impulsar las torres de estacionamiento y estamos haciendo un estudio que va a ser un estudio de complemento hacia el Trans 450 solo para ilustrar a los televidentes el programa se repite a las 10 de la noche también Ricardo ha dicho don Roberto Sabla que es el hombre que trabaja fuerte ahí en la alcaldía junto a Tito Azura solo para que sepa Raúl el azul oscuro y el azul celeste ya la van a explicar solo quiero decirle a la gente que en septiembre del otro año el Trans va a seguir que no es que están destruyendo el Trans que va a estar por ese paso de nivel están haciendo remodelación pero dice el ingeniero Sabla Roberto Sabla que en septiembre del otro año va a empezar ya el Trans 450 pero he dicho otra cosa más importante quiere decir que ellos que a mi me habían dicho que estaban peleando Tito Azura y Ricardo Álvarez por este Trans y yo también creo que es cierto y sabe que esos son los cheles como Raúl que quisiera que nos estuviéramos peleando ¿quieres que diga la verdad? no me digas pero tienen derecho y se pelearon y se pelearon por eso pero que bueno que se están poniendo de acuerdo y que aquí un hombre serio como Roberto Sabla un hombre serio como Roberto Sabla dice que en septiembre me invitan y no me dejan hablar en septiembre del otro año en septiembre del otro año ve el Trans y también ha hablado de extender el Trans que la ciudad ocupa más ¿cómo le gustaría a la oposición que Tito y yo nos peleáramos? se van a quedar con las ganas se van a quedar con las ganas vamos a hacer que esta capital vuelva a ganar Tito Azura que Juan Orlando vuelva a ganar por la mayor cantidad de votos y ¿sabe qué? déjenmelo grabado óigame aquí déjenmelo grabado bueno pues entonces para que no se peleen les consejo que no estén departiendo juntos en reuniones sociales ¿para dónde van a hacer el Trans el Trans va? en agosto en septiembre lo tenemos tres cosas importantes el Trans va a funcionar en el segundo semestre del 2018 a la altura de agosto o septiembre del próximo año número dos estamos incentivando a intracionistas para que puedan construir torres de estacionamiento en la capital porque las calles y avenidas no son para estacionarse en primer lugar estamos dando incentivo ¿cuál es el incentivo? una torre de estacionamiento dependiendo de la altura le puede costar el permiso entre 300 y 400 mil lempiras no le va a costar simbólicamente una lempira en la zona de influencia de la torre vamos a marcar de amarillo para que se obligue a entrar a esa torre número dos no vamos a permitir que una torre se le construya al lado de otra sino que en otra zona de influencia y cuatro consideraciones de pago de bienes inmuebles hasta por cinco años estamos dando incentivo y quiero manifestar aquí hoy también que un transporte complementario estamos haciendo un estudio en este momento que es tegus cable y que es tegus cable no es más que un cable aéreo con unas cabinas para transportar entre 10 y 12 pasajeros de las zonas altas de la capital ejemplo reparto arriba al estadio de la zona alta de zonal Belén al estadio que va a ser un complemento para el trans ahí está la mini terminal del trans entonces van a poder continuar hasta el sector de la quenina o al sector de la universidad entonces tenemos que tener esa creatividad a esto hay que sumarle la vía rápida ¿cuál es la vía rápida? es la vía que vamos a construir desde el puente del chile por toda la ribera del río Choluteca hasta interceptar el anillo periférico a la altura de lo que es el puente en la satélite ahí por las propiedades de la fuerza aérea hondureña ya licitamos y adjudicamos el primer tramo de San José de la Vega hasta el anillo periférico ¿y eso cuántos años va a tardar? ¿son unos 10 años? no, ese tramo que ya lo licitamos y lo adjudicamos debe estar listo para finales de este año totalmente ¿verdad? o sea 22 obras que se ha comprometido el alcalde Afura tienen que estar listas la mayoría para diciembre y las otras antes del 25 de enero del 2018 que termina el periodo del alcalde Afura ¿por qué no fue prioridad para ustedes el trans? ha sido prioridad para el alcalde Afura para su corporación y su equipo de trabajo con todo respeto no creo llevan 3 años 3 años enero, febrero, marzo en abril estamos 3 años, 4 meses hemos hecho algunas modificaciones y no han hecho casi nada y ahorita destruyeron esa parte modificamos la parte no estamos destruyendo estamos haciendo modificaciones el túnel Raúl sí, pero eso no cuesta pisto claro, pero mire toda la infraestructura que venga a beneficiar a la capital cuesta dinero mire el problema es que teníamos un atraso es ese por los diseños como decía Ricardo el problema es que se destruye algo que ya estaba construido que costó dinero y ahora pero quiero explicar eso explícalo pero yo también sabes que la parte que se olvida es el ahorro que le va a generar al que ande no, es que esto es cierto Raúl fíjate que cuando se desarrolla te voy a poner un ejemplo en frente del estadio nacional que fue el primer paso a nivel que yo hice en base a lo que Yaica indicaba que era la zona de mayor congestionamiento y que lo había dejado los diseños Miguel Pastor tengo que decir al respecto debo reconocer esa parte hizo algo Miguel no se hizo y lo que te quiero decir con esto es nos identificó que el ahorro en combustible anual por haber descongestionado ese gran pedido eran 100 millones de lempiras anuales que le ahorraba solo ese paso de nivel lo que está haciendo Tito hoy con pasos aéreos y pasos a desnivel y rotondas más la finalización como hoy se han comprometido del trans 450 lo que va a generar en ahorro a la persona que anda en vehículo es enorme enorme que no tengo en este momento como cuantificado ¿Hace cuántos años ha visto tejer alcalde? Tres años Tres años Sí Entonces van a ser como cinco años que va a tardar en terminar el trans Y quiero decir algo en otras latitudes de América se ha tardado ocho o nueve años Lo importante es que funcione Yo fui a Bogotá a verlo fui a Cali a verlo y realmente se quedaron atrás ahí en Bogotá o sea no fueron visionarios y ahora el trans más bien no cubre toda la demanda Pero es que en Bogotá es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica yo he visto ese trans y sirve Sí totalmente que sirve Y Guatemala también muy bueno desde mi punto de vista No, pero dicen que el alcalde de Guatemala le dijo a Tito Afura que no llegara con eso Me extraña porque ha sido el mayor promotor No, 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 no no creo Te estoy diciendo porque yo lo sé porque la misma gente me lo ha dicho La gente que a Tito Afura le dijo Ahora el alcalde de Guatemala va a decir que se ha sentado a la capital Le dijo a Tito Afura en frente de un amigo mío el amigo mío que no anda tapando a nadie me contó oí mi amor le dijo que no llegara con eso y ahorita nos está viendo Pero entonces yo no sé qué está queriendo decir Usted quiere el trans Sí Yo lo que quiero que no haya que la ciudad mejore Le voy a decir algo con todo respeto a los sanpedranos con Miguel Ricardo Bueno, todos los cachurricos que han estado todos estos años pues algo han hecho porque la ciudad se ve más ciudad que aquel pueblón de San Pedro Sula una ciudad bella queremos mucho a los sanpedranos pero se han quedado atrás Pero yo te digo una cosa con ese siglo XXI va a darle vuelta a San Pedro Calidones que le va a dar vuelta a Calidonio Si el mismo Juan Orlando por no decir la palabra fue a decir que qué les pasaba que no hervía el presidente les fue a decir que eran unos inústiles Yo te digo que otra cosa te digo Calidonio va a salir reelecto y va a terminar cuatro años después con una buena gestión Pues qué mal si sale reelecto si el mismo presidente El pueblo es el que decide Raúl No está bien pero el presidente puede decir No meta el presidente Aquí ya va queriendo usted ya No, no, no general diferencia Estoy hablando los twitter a mí por eso te estoy diciendo porque el nombre estaba molesto No, no me parece gusto Hablando de la capital yo quiero decir que también la capital ya va a tener ya entradas que realmente van a permitir el flujo vehicular en forma adecuada Estamos hablando de cuatro carriles que estamos haciendo desde el paso de Vía del Sol a la altura de la Colonia de Los Pinos Pero eso lo hace la alcaldía La alcaldía Porque el de la 21 lo hizo Sotravi Sí, lo hizo Sotravi Y también los cuatro carriles que estamos haciendo también desde la Rotonda de la Hacienda pasando por la Vía Olímpica a interceptar el anillo periférico También hay que reconocer que INSEP va a hacer la nueva salida hacia el sur del sector de La Cañada hasta la aldea de Altos de Santa Rosa cuatro kilómetros que actualmente por la vía normal que tenemos son ocho kilómetros Va a ser de cuatro carriles con un paso de nivel hacia el anillo periférico Bueno, ya tenemos una buena entrada también en el norte O sea, la capital está sufriendo una transformación Sí ¿Qué grado de ejecución tiene el proyecto del trance en este momento? En este momento podríamos decir que tiene un 75 por ciento en términos globales ¿Por qué en términos globales? Porque estamos ahorita recién ahorita vamos a iniciar el patio de estacionamiento de los buses articulados que teníamos problemas de conseguir un sitio adecuado y calificara ya firmamos ya el acuerdo con el IMA y ya vamos a hacerlo ahí para todo este estacionamiento Ricardo ya vamos a retomar para terminar la mini terminal frente al estadio esperamos que esté listo para ya el próximo año y tiene que funcionar a finales del próximo año tal y como lo dijimos en hermosas puntuales los bordillos del trance 450 ¿Por qué fueron removidos? y le voy a decir por ejemplo cuando yo voy No, esa pregunta es mala Va, ahora es que vos vas a preguntar aquí Ah, pregunta es mala No, mire Es que es mala Oye, dime La pregunta es mala Te esperaste que yo oye la pregunta La pone un programa y vos haces Mire ¿Por qué removieron los bordillos? Otra cosa Hay veces que uno va saliendo aquí del cargo de Vico por el Partido Liberal que no volvió a salir que quería el diputado y no volvió a salir Vico, retírate la política Ahí va Ahí va 23, por favor Entonces, mire Uno va y especialmente en la noche va usted frente al banco Y de repente va volado un taxi en un pedacito del trance ¿A dónde? Ahí en frente al banco centroamericano Esas cosas confunden un poco, ingeniero Sí, ok Mire Ya vamos a resolver esa situación Mire Y quiero hablar Solo de mí un minuto ¿Ves? La pregunta es importante Está diciendo el hombre Ya la vamos a revolver Pues para que vos ya no vayas de la alcaldía Vos ahora estás en lo más grande que es el país Bueno, efectivamente ahí tenemos que hacer un nivel de señalizaciones Y ya estamos terminando Si me trae más juguito Ya tenemos un diseño ahorita para que sobre el boulevard Suyapa cuando usted llega a la altura de Loma Linda Norte ya adjudicamos el paso de nivel para ingresar a Loma Linda Norte Otro paso de nivel es duro salir de la gente que viene también de la colonia de Loma Linda Norte es duro ahí va otro paso también que vamos a realizar entonces poco a poco estamos hay una solución en el puente de Estocolmo Yo le digo una cosa Roberto no sé si Raúl va a estar de acuerdo yo realmente estoy impresionado con la cantidad de obra física que está haciendo Tito entonces va a salir reelecto del 2018 al 2022 si Dios lo permite y el pueblo lo acompaña que eso pareciera pero a mí me gustaría apostarle hasta el 26 que se quedara para que terminemos de arreglar la ciudad del todo bueno la ciudad demanda eso es lo que a mí me gustaría ¿me entiendes? la ciudad demanda como capitalino no vos estás pensando ya político no querés que el otro que quede en la alcaldía para vos lanzarte presidente ya me está lanzando Raúl ahora ya me está lanzando ya vamos a hablar de política después después vamos a hablar no realmente la capital el trans sigue en general sigue el trans no hay ninguna duda y siguen y siguen otras obras que van a generar una dinámica vial muy importante que nos va a permitir tener ahorro de tiempo ahorro de combustible y que todo esto incide en la economía de cada uno de nosotros tal y como lo decía Ricardo mire realmente es impresionante las obras que estamos realizando con fondos estrictamente municipales nos hemos desdado a la alcaldía de un taso de Olempira esto y quiero aprovechar y agradecer a los ciudadanos de la capital que están pagando sus impuestos y que con estas obras se están demostrando el poder de sus impuestos y hemos mejorado el recaudo en casi más de un 50% Ricardo eso es un agradecimiento a los ciudadanos que están apoyando y que creen en el alcalde de Afura en su corporación y su equipo de trabajo y estamos comprometidos falta mucho que hacer por la capital obviamente no estamos diciendo que vamos a resolverlo todo en cuatro años la capital a este ritmo requiere fácil de 12 o 16 años a este ritmo a este ritmo ahí está estamos pensando en lo mismo que por el bien de la capital yo estoy de acuerdo todo el que sea buen alcalde es que siga todo el que haga una buena función que siga cuando un alcalde es bueno se reelige cuando un presidente es bueno se reelige vamos hablando lo vamos a reelegir ya vamos a hablar de política no si estamos hablando de trans que hoy el ingeniero Roberto Zabla te ha dicho aquí que el trans sigue que va a terminar en septiembre que empieza a operar por eso pero ya no estás enojado ya estoy claro que es lo más importante para mí con más razón apoyar con más fuerza platito ya te quedaron un meme de un platillo volador que llegaba y te lo terminaba de destruir ya va a venir el que va a terminar de construirlo pues además eso que hacen hoy que hacen esos memes los invito a que entonces traigamos el ovni a donde entonces está haciéndolo macanudito por no decir otra palabra macanudito todo el trance después me dice mi mamá que tengo que portarme bien tu mamá una gran dama a quien saludamos seguro te está viendo no anda en anda en en Porto no sé en Porto en Porto en Porto Porto es que yo no soy tan viajado como usted ingeniero pues lo felicito que bueno que va a seguir el trance eso le da calma a la población eso eso evita que Tito Azura y Ricardo Álvarez se peleen no es cierto pero que bueno dijiste que ya estás claro que bueno pues ir platicando Raúl usted cree que los de Libre y el Partido Liberal y los del PAC quisieran ellos quisieran con eso estoy diciendo que quisieran con la explicación que ha dado el ingeniero Roberto Sabla que ha hecho un enorme trabajo quisieran y saben que se fregaron no voy a pelear con Tito es más no voy a pelear ni con Mel ni con Luis Zelaya ni con Salvador Narrala y el pueblo necesita pleito necesita obras como las que está haciendo Tito Azura y las obras que está yendo Juan Orlando Hernández es lo que ocupa y enero que le dice a la población no pues primero agradecer ese enorme confianza que han depositado en el alcalde de Afura en su corporación en su equipo de trabajo y que iremos impulsando mayores obras y si así Dios nos da la oportunidad y los ciudadanos de la capital y cuatro años más les aseguramos de que vamos a resolver gran parte de la problemática vial de la capital y para retirarme quisiera licenciado Bedares manifestar que por ahí se andan manifestando de que los capitalinos solo tienen agua para 30 días yo quiero rotundamente negar eso los niveles de las represas son mejores de los niveles del año pasado estamos incorporando inclusive en este mes 12 nuevos pozos que van a aliviar el suministro de agua potable no estoy diciendo que vamos a resolver el problema del agua sino que vamos a tener un sistema sostenible de razonamiento como siempre ha pasado Tegucigalpa dos veces o tres veces a la semana en cada barrio y cada colonia entonces no es cierto eso estamos trabajando en eso estamos trabajando para traspasar los sistemas para darle cumplimiento a la ley marco del sector agua y saneamiento y aprovechar en otra oportunidad hablar sobre el tema de agua cuando usted así lo disponga y agradecerle y los quiero dejar no pero ahora me la toma para que aquí estos dos señores ¿estás contento? vos se fregaron los que pensaban que veníamos a pelear hoy acá se fregaron se fregaron y dinero gracias hoy si los dejo para que puedan hablar cómodamente de política de los ovnis de la política porque yo disfruto yo disfruto de la parte técnica también disfruto de la parte política pero lo voy a dejar para que ustedes puedan tener y le digo una cosa si Raúl hubiera nacido en otro lugar y tuviera acento así extranjero este sería el asesor de todos los presidentes que han pasado ha sido un gusto gracias una pausa continuamos un momento cuando Ricardo Álvarez designado presidencial va a buscar la presidencia de la república después de la reelección de Juan Orlando Hernández si el presidente logra la reelección o si no la logra va a seguir quienes no lo quieren en el partido nacional quienes están a su favor quienes están en contra que tan sincero es Ricardo Álvarez con Juan Orlando Hernández no se están peleando cuál es la relación entre ellos cuál es la posibilidad de triunfo del partido nacional ante una alianza que puede encabezar Salvador Narrala o Luis Zelaya sigue peleando con Mel Zelaya o ya no pelean ahora están juntos por el aeropuerto de Tegucigalpa que esto y más hablamos con Ricardo Álvarez al volver continuamos en la entrevista cuando Ricardo Álvarez Ricardo jugo de naranja hijo de naranja chula toma ya la anuncia se me va a poner alegre tráiganle una servilleta esta Ricardo no cambia se me va a poner alegre elenita que lo está anunciando aquí me está diciendo un amigo que soy una tumba profanada como dice un hermano de él yo no voy a tapar de nadie es que como conté algo aquí como yo pongo bien informado eso lo aprendí al hermano de la persona que me está escribiendo pero por qué le dice eso que soy una tumba profanada porque dije que a Tito le dijeron en Guatemala que no que no hicieras de trans y ahora que le dice la persona no que soy que soy que soy como fue que me puso ya te voy a decir lo que sos una tumba profanada el hermano de él me dijo yo no voy a tapar de nadie así contestaba bueno Ricardo ¿cuál es tu relación con el presidente Juan Orlando? mire jugo de naranja pura con pulpa ya tenés gente grabando pasteurizada vas a conseguir apoyo para la campaña que buena que está ¿cuál es tu relación con el presidente? buena buena yo creo que ha venido mejorando Raúl ha venido mejorando ya te para más bola me escucha mucho diría yo yo creo que me está escuchando bastante ¿tenés oficina en la presidencia Ricardo? desde el primer día pero te dan pelota desde el primer día me dieron la responsabilidad de manejar el sector de gobernabilidad y descentralización con todo respeto fui el único designado que le dieron una responsabilidad de un sector del gobierno y obviamente reconozco ¿no hubieras dicho eso? ¿cómo que no? no digo yo no, o sea sector del gobierno me refiero los demás tuvieron diferentes responsabilidades yo hubiera querido manejar un montón de otras cosas que las compañeras designadas manejaron pero son responsabilidades diferentes no, claro que sí por un lado el plan Trifinio el otro lado la relación con indígenas o sea una serie de actividades que tienen que ver mucho con la gente más desfavorecida que han manejado ambas y han hecho una extraordinaria labor en ese aspecto también silenciosas pero muy buena labor ahora son más cercanos mira yo creo que nuestro acercamiento se da desde el momento que sellamos la alianza de unidad que lleva al partido a volver a ganar las próximas elecciones eso es campaña empieza día de gobierno quieres que te cuente algo hoy que nunca se lo había contado a nadie espero que no sea algo que el presidente me reproche por decirlo hoy el 27 de enero alrededor de las 6 de la tarde Reinaldo Sánchez se me acerca y me ofrece un cargo adicional que me manda el presidente a ofrecer te quería quitar de designado no o sea designado y otra función canciller me ofreció ser canciller de la república y le di las gracias le di las gracias por lo honrado que me sentiría en ese nombramiento pero en ese momento sentí que no era el momento para yo ocupar ese cargo y solamente eso es una muestra de la confianza que el presidente el primer día de gobierno me demuestra diciéndome quiero que me ayudes a manejar las relaciones exteriores del país solo ese reconocimiento que nunca había hecho público y que hoy te lo cuento a ti solo me demostró ese primer día de gobierno que me tenía confianza que pasa después una gestión de un presidente mira yo estuve muy de cerca de Ricardo Maduro honor que jamás voy a olvidar como su secretario privado un extraordinario presidente recuerdo ahí te tengo citado al tribunal superior de cuentas porque él era el secretario privado del presidente Maduro un buen presidente para mí y pues las funciones de los secretarios privados ahí mencioné que tú cuáles eran tus funciones y cuáles fueron las mías en mi momento no entiendo pues ahí vas a entender bueno o sea está bien hiciste una buena función es que ser funcionario público Ricardo y hoy se habla ha sido claro el Trans450 sigue no es un monumento a la corrupción como mucha gente quiere te ha querido atacar exactamente yo soy amigo de Ricardo pero también soy justo el hombre aquí mostró lo que el BID y los organismos internacionales avalaron y esta administración no es que está destruyendo el Trans sino que lo va a continuar eso eso es bastante bueno eso es bastante bueno que se se sigue el Trans450 y de hecho Sabla dijo que se va a ampliar el Trans450 y eso sin ninguna duda es bueno para la capital ahí está con una barba de de barba si una como usan la gente de izquierda ahora es que solo los de izquierda pueden andar con barba bueno pues ok decime cuál es tu futuro político también ha trascendido en las últimas horas que has dicho que hay gente en tu partido que no quieres que siga avanzando Ricardo Álvarez en la política pero entonces empecemos a hablar de tus experiencias con los patricios si te querían o no te querían los patricios verdad es la política así de Raúl no pues te querían los patricios yo soy amigo Milton Jiménez de Quintinto Mejía ¿Entonces quiénes no te querían? pues sí alguien no lo quiere a uno ya me dijiste antes preguntaba a mí preguntaba a mí quién no me quiere sí dame nombre así como le dijiste vos no pero yo te doy nombre no igualito a vos ¿por qué no te quiere? por lo mismo que a vos no yo no aspiro a ser presidente hoy no aspiro a ser presidente ¿quién sabe? hoy dije uno nunca sabe lo que le dé para la vida hablando de eso usted debería de ser más bien Ricardo estamos hablando de vos el candidato de la alianza estamos hablando de vos no gracias ¿ah? no gracias no le gustaría ser el candidato de la alianza se muere la gana de ser candidato no si se le entregan en bandeja de plata no Ricardo no ¿cómo que no? no no es mi momento político en este momento y usted a los 80 años como Carlos Roberto Reina ya lo tenga en la gloria va a ser ganó no por eso a los 80 ganó igual te puede pasar a vos tal vez nos enfrentamos a los 80 bueno larga vida para los dos bendito Dios en el tiempo que elvin era se iba a lanzar yo iba a ser candidato alcalde aquel amigo de nosotros dos que le está hablando al otro para decirle que me dijo que no porque podíamos afectar dos aspiraciones bueno yo creo Ricardo que creo que no le hubiera ido muy bien con todo respeto no con elvin Santos en aquel momento los teníamos 22 a 1 ah entonces por elvin es que le iba a ir bien a usted no y también porque no te iba a poder enfrentar y elvin va a ser primer diputado aquí está este pechito de nuevo le ayudó usted fue bueno eso es amigo es amigo de nosotros lo que si quiero reconocer es que y si lo voy a reconocer hoy públicamente que gracias a la invitación que ha hecho Raúl eh hoy con la presencia de de Sabla y el anunciar la continuidad del Trans 450 eh podemos respirar más tranquilos podemos estar más contentos el Trans 450 es la solución en más del 50% de la problemática del tráfico de nuestra ciudad en el ahorro del combustible en la menos contaminación en la menos estrés en menos eh violencia eh para las personas en los en los transportes así que es una muy buena noticia mucha gente estaba temerosa de que estas discrepancias entre esta administración que yo admiro y respeto de Tito Asura eh y con la mía que tiene contrastes totalmente separados en en ver cómo se administra y cómo se se trabaja en una ciudad eh pero repito admiro la gestión eh pero pero hoy haber logrado ese consenso y no haber logrado lo que se morían de la gana la gente de la oposición es un enfrentamiento entre Tito eh yo 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 en eso no 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 pierdo de vista que hay un fin superior al que nosotros tenemos que trabajar y es Honduras y es mi capital y por una diferencia de algo mío yo jamás voy a poner el riesgo ni la presidencia de mi partido con Juan Orlando Hernández ni una alcaldía del distrito central tan buena que está rectorando Tito Asura así que yo yo debo de agradecer se los digo sinceramente porque estos escenarios no son muy frecuentes a donde y y para que también estén tranquilos eh voy a ir a ver a Tito la otra semana voy a ir a buscar a la a la alcaldía le voy a pedir una reunión en conjunta y y le voy a pedir que salgamos juntos para que no quede duda al respecto de que aquellos que se les hacía la se les hacía agua la boca para que esto pasara eh vean lo maduro que estamos en lo que es prioritario para nuestro país si eh le están mandando mensajes no ah si claro eh y léalos no usted sabe que como hemos como nos hemos vuelto Raúl también y yo y yo le quiero pedir a usted un favor aquí me está diciendo Juan Carlos Pineda que vos y yo personalizamos mucho pero lo que queríamos a ver es si el transeguía o no y ahora vamos a hablar de política a mi saludos a mi amigo Juan Carlos Pineda Chacón eh igualmente saludos a Juan Carlos cuáles son tus aspiraciones políticas cuál va a ser tu rol en esta campaña de reelección de Juan Orlando Hernández es primera vez en la historia política de Honduras que un presidente se puede reelegir es una reelección histórica eh que crees cómo va a actuar la oposición hace dos días el expresidente de Paraguay pretendía reelegirse y al final tuvo que declinar porque en Paraguay la gente le prendió fuego al congreso y murió una persona aquí en Honduras ayer yo hablaba se aprobó la reelección del presidente y no hubo protestas en la calle cuál va a ser tu función para que gane eh Juan Orlando Hernández va de designado presidencial de nuevo pero qué vas a hacer en esta campaña bueno lo estás haciendo en este momento lo hiciste cuando decís no estoy peleando con Tito voy a ir a ver a Tito porque claro la gente quiere que se peleen claro claro si mira que yendo por tal vez por el orden Raúl qué voy a hacer en esta campaña es mantener un partido unido en primer lugar asegurarme de que viajo por el país en los momentos que mi tiempo me lo permita promoviendo la imagen del presidente por qué debe salir reelecto Juan Orlando genera esperanza a los más pobres del país pone primero a los pobres que fue un un eslogan que se convirtió en una realidad en mi gobierno y ahora en el gobierno del presidente Hernández si miramos lo que aquellos tiempos de políticos tradicionales que ofrecían viviendas para la gente hoy Juan Orlando si le entrega viviendas a la gente más pobre si mejora las viviendas de la gente más pobre ¿el buen presidente Juan Orlando Ricardo? podemos verlo por diferentes áreas Raúl y yo lo catalogo me digan como me digan después como un excelente presidente un presidente valiente ¿qué es eso me digan como me digan después? es que después que lo que viene es que salen ahí anda Ricardo arrastrándose arrastrándose me tengo que arrastrar a nadie digo lo que siento esa ha sido mi característica principal y usted me conoce yo digo lo que siento como no voy a ya me escribía al amigo mutuo aquí este está también le voy a decir que me diga las cosas a mí pero en ese aspecto en ese aspecto le voy a decir una cosa como no voy a admirar yo un presidente que ha sido valiente contra el crimen organizado o sea quien no quiera reconocer eso el pueblo va a poner esto es lo que ya nos demostró Juan Orlando comparemoslo con los demás mejor viejo conocido que nuevo por conocer van a decir queremos a Juan Orlando que nos siga la ruta en este tema de seguridad en el tema de los más pobres oígame 5% yo trabajé en los mercados 5% diario 5% te daban 100 pesos en la mañana y tenías que pagar 5 en la tarde o 105 en la tarde eso es 1500% de interés y Juan Orlando con el crédito solidario 1% al mes 12% al año eso es poner primero a los pobres eso es por las razones que van a reelegir a Juan Orlando ese es mi punto de vista cuando me preguntan si es bueno o no es bueno y me puedo ir a los diferentes sectores ¿cuál va a ser tu rol en la campaña? terminó la primera etapa de la primaria mi rol durante la etapa de la primaria era comisionado presidente nacional de delegados presidenciales Raúl de todo el de todo el país donde me encargué de que Ricardo y los 18 representantes de muy alto nivel fueran los ojos del presidente en cada uno de los departamentos para asegurar que los procesos de unidad que los procesos de cumplimiento de metas de buenas campañas de campañas de altura se llevaran a cabo y fuimos haciendo una serie de arreglos en ese aspecto ha terminado esa etapa cumplimos nuestro objetivo 1.350.000 hondureños fueron a votar por Juan Orlando 1.150.000 votos válidos le sacamos 500.000 al partido liberal le sacamos 700.000 al partido libre y le sacamos 1.150.000 votos al partido PAC comparando internas con internas ¿le tiene temor a la alianza opositora que encabece Salvador Narraga? o sea usted ya dice que va a ser Salvador si yo lo digo sea Salvador que lo respeto mucho pero creo de que no se convirtió en la persona indicada para para estar metido en política me parece que algo ha pasado ¿a quién sería más difícil vencer para Juan Orlando? ¿a Salvador encabezando la alianza o a Luis Zelaya encabezando la alianza? no, no, no yo no quiero juzgar Raúl ¿sabes qué voy a decir? los tres son buenos candidatos Xiomara Luis y Salvador pero uno más uno más uno no es tres en esa alianza si así se diera la alianza varios de los del señor Luis Zelaya se vendrían con Juan Orlando varios dependiendo quién encabece varios de Narrala se vendrían con Juan Orlando dependiendo quien encabece igual con Xiomara se vendrían con nosotros entonces ese juego de uno más uno más uno no suma lo que ellos están buscando que sea la decisión de ellos nosotros como partido y no solamente como partido vuelvo a decirlo hay un porcentaje tan grande de independientes que van a valorar y van a poner sobre la mesa a quién quiero confiarle cuatro años más mi futuro y entonces cuando cada quien vea bueno en el área de educación vamos por buen camino con Juan Orlando entonces la población va a decir un 50% va a decir a lo mejor que sí y de ahí el otro 50% va a decir que no el 50% va a votar por él y el otro 50% se va a dividir entre ellos tres 17, 18, 15 tema de seguridad ¿está yo seguro que gana Juan Orlando? o sea yo puedo decirte hoy con la experiencia política que tengo como cuando y lo digo yo con respeto como cuando van las presidencias y Ricardo Maduro se lanzó a la presidencia yo dije Ricardo Maduro va a ser presidente cuando Carlos Flores se lanzó a la presidencia aunque le tengo un enorme cariño a Nora de Melgar pero miraba cosas que no se estaban dando de acuerdo a lo que yo creía que era lo mejor yo dije en mis adentros aunque no dejé de trabajar con toda la fortaleza que Carlos Flores iba a ser presidente uno tiene una intuición nosotros los políticos que nos indica que creemos que puede pasar y todo lo que a mí me indica en base al trabajo de infraestructura 40 mil millones de lempiras 1.400 kilómetros en corredores conexiones con los tres puertos un nuevo aeropuerto lo que todo el mundo prometió Juan Orlando lo está cumpliendo así de sencillo o sea cuando vuelvan a ponerlo sobre la mesa esto es como los alcaldes nos conviene seguir con este alcalde Tito Afura nos conviene seguir con Juan Orlando por lo que está haciendo y lo que ha prometido que va a continuar haciendo sí apoyémoslo el partido malos independientes y algunos de ellos de darse la alianza o por separado se vienen con nuestro partido y se vienen con nuestro candidato Ricardo ¿crees que en esta campaña te vas a ganar la confianza total de Juan Orlando? porque hay mucha gente alrededor del presidente y otros alrededor tuyo que tratan de ponerlos a pelear todavía como han querido hacer con este caso de Tito Afura pero el presidente ha insistido de que él solo va a aspirar una vez más a ser presidente de ahí él si él lo dice y tiene razón yo haría lo mismo en mi partido que va a buscar que su partido siga en caso de que él gane vos seguís pensando en ser presidente si si Raúl tengo tengo un sueño de darle continuidad a muchas de las cosas que el presidente Hernández ha dado inmediatamente después de que él deje el cargo esperaría como se lo he mostrado hasta ahora seguir ganándome la confianza de él que con todo respeto a su equipo no necesariamente de su equipo es la confianza de él que me estoy ganando día a día y lo estoy demostrando mi partido lo sabe a mi partido le he demostrado por mi partido sigo luchando y voy a seguir luchando y que se vengan quienes se vengan después no importa quienes se quieran lanzar dentro de mi partido en una contienda justa transparente a donde sea el pueblo que decida yo en eso no tengo ningún problema de enfrentarme pero lo voy a seguir haciendo y quiero darle las gracias por la última encuesta que tuve acceso nuestra a donde después y lo digo con mucha humildad después del presidente Hernández la segunda fuerza se llama Ricardo Álvarez y eso no se debe a mí se debe a los miles de amigos y amigas a nivel nacional que creen en mi proyecto y mi propuesta y lo que he hecho por mantener a mi partido unido bueno ya días no venías al programa te han querido involucrar en el caso del seguro social inclusive han querido involucrar a tu hermano Juan Carlos Álvarez entiendo que ustedes entablaron una 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 acusación contra una querella una querella contra el señor Montes no no ojo han pasado un mes y medio lo que fuimos a solicitar era la transcripción de lo dicho para proceder con la querella estamos esperando que nos las entreguen pero un abogado los mencionó ahí está el video sí sí correcto y efectivamente la decisión que ha tomado mi familia es que ahora aquella persona que presente acusaciones falsas contra cualquier miembro de nuestra familia vamos a proceder vamos a proceder con toda la fuerza que la ley nos ampara para tal propósito porque lo que sí han venido haciendo es señalándolo a uno es más ayer Raúl salió y no quiero hacerle publicidad a ese a ese medio digital malvado que ya se había girado orden de captura contra este subservidor contra vos sí por al mambo Ricardo Alvar por lo que estaba pasando con el trans o sea por lo que estaba pasando con el trans iban a venir a buscarme a mí y tuvo que salir alguien del ministerio público a desmentirlo Raúl pero aquí es donde ponelo ahí ponelo ahí por favor aquí es donde yo le he dicho a ahí es donde le he dicho yo a mis hijos es a donde yo le he dicho a mi madre a donde yo le he dicho lástima que le están dando publicidad a esa papá no pues y vos lo pusiste no yo no lo puse vos lo mencionaste pero no pero está bueno que lo aclare es ministerio público te voy a decir algo Ricardo esto de las redes sociales es algo aguantan con todo aguantan con todo pueden decir que bueno pero aquí tengo cuestión hombre pero bueno si Raúl es que sabes que es que a mí por lo único que eso me molesta y me indigna es por mi madre mi esposa mis hijos y mis amigos ayer me habló alarmado un abogado primo mío Ricardo es cierto esto aquí estoy hablando que es cierto que pero mira el ministerio público salió desmintiendo la cuestión que trascendencia puede tener una cosa de estas cuánto daño puede provocar una cosa de estas pasamos de la sociedad aparte de eso sos el designado presidencial del país y estoy listo para enfrentarme no pero el daño que eso hace la internet ahí le ponen de todo a uno a mí yo también en el 2007 bueno el 2008 fui producto igual que vos y Kelvin Santos fuimos producto de una campaña de ataques en la internet increíble sistemático que yo tenía 300 millones de lempiras que bueno cualquier cantidad de cosas yo senté igual a mi familia y les dije miren estos son ataques políticos como te hacen yo recuerdo que también te atacaban a ti en ese momento y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a pero ahora es peor ahora es peor la cosa si en aquel tiempo te acordaste aquellos eran chismes de cafetín que ahora se convierten en chismes del internet con fines maquiavélicos y malévolos y de odio que destruyen honorabilidades o ponen en duda la honorabilidad de las personas y y eso es algo con que vamos a tener que aprender a vivir pero pero hay gente que no obviamente no tiene madre y yo hablando de eso de gente mal corazón pero sabes que eso está en todo el mundo y van a existir siempre pero la muestra está Raúl que en el trans que en el seguro que en lo que me hayan querido mencionar a lo largo hasta este segundo en este momento nadie nunca ha presentado una tan sola acusación o prueba en mi contra nunca usted cree que mi partido me hubiera vuelto a llevar de designado si yo estuviera metido en algo indebido hombre me hubieran apartado aquí está la muestra está la muestra y y vamos a seguir luchando porque al final esto es por una buena causa es por un bien superior es por lograr que Honduras cambie y que siga cambiando como Juan Orlando lo está haciendo y como Tito está haciendo en la capital esto esto no nos van a detener nos dan mucho más fuerza nos dan mucho más ganas nos vamos Ricardo te agradezco que hayan venido gracias Raúl que le decís a la población gracias Ricardo me aprecio y amistad siempre que tomen jugo de naranja azula está muy bueno y agradezco siempre la presencia a votar por Juan Orlando Tito Azura y los alcaldes del partido nacional para seguir transformando Honduras bien gracias esta mañana con nosotros estuvo en los primeros 40 minutos el ingeniero Roberto Zabla que ha dicho que el Trans 450 estará operando en septiembre del otro año de acuerdo a lo que ellos tienen proyectado y que todavía están pensando en ampliar ese Trans que inició en la administración de don Ricardo Álvarez Arias que está aquí conmigo esta mañana Ricardo dice que va a apoyar y que apoya a Tito Azura y a Juan Orlando Hernández y que él va a querer ser presidente que va a llegar a los 80 pueda ser a los 70 o a los pero allá no a los 60 empezarían la campaña papi pero no tengo 54 ajá cuatro años más de pero me veo y me siento pichón por eso pero cuatro años más de Juan Orlando 10 kilómetros diarios son 58 10 kilómetros diarios me estoy echando ahora sí otra cosa poneme el OVNI solo rapidito así no me ponga el OVNI póngame el Twitter de lo que puse a veces no lo había visto ya bien volvamos ahí está no digo mejor oíme ¿y qué pasó ahí? no digo a quién se parece rápido ¿qué pasó ahí? a dónde voy a saber qué pasó son los memes que están sacando ahora pero cuando pusiste eso de los OVMIs en Copán ¿qué dije? los OVMIs existen y salieron de Copán ¿correcto? eso fue la primera frase ¿por qué dices? porque había un objeto volador no identificado sobre una pirámide de Copán y la ex ministra de turismo lo sabe ¿y por qué lo sabía? porque era su hija la que estaba arriba pero era una broma que estabas haciendo en sentido de humor ¿cómo decís? ahí está ahí está sentido de humor igual Costa Rica o Grecia o Roma somos Honduras somos el mejor país del mundo y estamos promoviéndolo con esto hay que promover Honduras y es lo que dice yo felicito a Valentina el OVNI es igual a Valentina la ministra es una madre orgullosa y somos Honduras somos todos los hondureños que amamos esta patria y que la vamos a seguir levantando oíme siempre son noticias tenés algún parecido con Tron en algunas cosas gracias buenos días a todos esto fue la entrevista con Raúl Valladares con Raúl con Raúl con Raúl con Raúl con Raúl